Oye, encontré algo. ¿Qué es eso? Una cámara. ¿Estás lista? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es eso? Una cámara. ¿Dónde la conseguiste? En la tienda en donde trabajo. Es genial. Intenta conmigo. Voto de grupo, vamos. Sonría. A ver. ¿Trabajas con Tyler en la tienda de antigüedades? Sí. Tyler está muerto. ¿Qué? Creo que están en peligro. No sé de qué hablas. ¿Ven la sombra? Luego de la muerte de Tyler, se movió a esta foto. Creo que si la sombra aparece en la foto, todos mueren. Si de verdad te asusta, quememos esta por caer. No. ¿Listo? ¿Se terminó? ¿Qué carajo? ¡Dios mío! ¡No funciona! Para lidiar con las tragedias inventamos leyendas urbanas. Esto no fue una leyenda urbana, fue real. Ahí viene. Tú lo hiciste. Tomaste la foto. Se está moviendo. ¡Corre! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Corre! ¿Hola? ¡Muerte instantánea! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! Gracias por ver el video.